¡Muy buenos días! Mi nombre es Mariciela Tolay y represento a nuestro querido distrito de Guaral. ¡Gracias! ¡Muy buenos días con todos! Mi nombre es Alexa Mandróz y estoy muy contenta de participar en mi mural principal. ¡Gracias! ¡Muy buenos días! Mi nombre es Pamela Milenia Juguino Medina y represento al distrito de Ocayama. ¡Muy buenos días para Pamela! ¡Muy buenos días! Mi nombre es Diana García y estoy muy feliz de participar en mi señorita Provincial Moral 2018. ¡Gracias! ¡Muy buenos días! Mi nombre es Abigail Santa María Castro y me siento muy orgullosa de participar en mi mural principal. Me siento muy orgullosa de vivir en la capital de la agricultura, Guaral. ¡Muy buenos días! Mi nombre es Coraima Capcha Trinidad y me siento muy orgullosa de vivir en Guaral. ¡Gracias! ¡Muy buenos días! Mi nombre es Coraima Capcha Trinidad y me siento muy orgullosa de participar en mi mural principal. ¡Gracias! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Mi nombre es Astrid de Apolonio Ruiz. ¡Tengo 18 años! Y represento al maravilloso distrito de Ocayama. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Mi nombre es Geraldine Pacheco, tengo 17 años y me presento a la provincia de Ocayama. ¡Gracias! ¡Fuerte las palmas para Geraldine Pacheco! Sin las autoridades, señoritas candidatas, podemos... En nombre de nuestra cabeza provincial, la señora Ana Aurora Cobayachi Cobayachi, expresarle el saludo cordial y la bienvenida a cada uno de vosotros. Agradecerle por su presencia a esta hermosa reunión y ya hemos presenciado el desfile de un ramillete de damas bellísimas que van a participar en este evento de Miss Guarán. En nombre de ella, de nuestra alcaldesa provincial, agradecerle por su presencia y a ustedes, chicas, todas son ganadoras. El jurado va a decidir el día del evento que una de ustedes se lleve la corona de Miss Guarán. Pero todas ustedes son bellísimas y tienen un futuro por delante. El día miércoles 2 de mayo, con importantes actividades dirigidas a la oficina de Oma Pé. El día jueves 3 de mayo, a las 5 de la tarde, estaremos inaugurando la obra Creación de la Loza Deportiva Multiusos en el Centro Poblado Agélica Morales de Guarán. El día viernes 4 de mayo, a las 7 y 30 de la noche, se dará el concierto de la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico de la Municipalidad Provincial de Guarán. A las 8 y 30 de la noche, daremos por inicio el certamen de dieta Señorita Guarán Provincial 2018. El día sábado 5 de mayo, a las 11 de la mañana, se realizará el Matrimonio Civil Comunitario. A las 3 de la tarde, se realizará la inauguración de la Feria Gastronómica, Artesanal y Agropecuaria. Queremos hacer un paréntesis para el día de hoy, agradecer la participación de los talleres productivos, especialmente a reposería, porque ha preparado un bufet de bocaditos variados y también de néctares representantes de la provincia de Guarán. El día domingo 6 de mayo, tenemos la ceremonia de izamiento del pabellón nacional. El día lunes 7 de mayo, a las 11 de la mañana, se inician los Juegos Florales 2018. El día miércoles 9 de mayo, a las 3 de la tarde, se realizará el Campeonato de Pulvito Interdistritos Copa del Mundialito Guaralino, lugar en Coliseo Campeones Cerrados de Guarán. El día jueves 10 de mayo, a las 5 de la tarde, se realizará la inauguración de la obra, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la subgerencia del medio ambiente y servicio a la ciudad.